Tú quieres ser como yo, Joto, túmbate el rollo, ato Ando enfistado con los míos, yo no soy del montón Sé que llamo la atención con este pinche esclavón Yo soy Asira, ponte verga, no te rimes, homeboy Ando al millón, loco, en mi negocio salgo a diario Mi jefito, el pirata, siempre tiene de la Jairoa Que anda al cien también, y caminamos con él Es de los firmes que me apoya, doy la vida por él Que me quieren conocer, pero ya no quiero amigos Feliz soy con lo que tengo, y los que tengo conmigo Y no por nada lo digo, es que yo Asira me cuido Y aunque me miren malandro, soy un presón precavido Mi ira de todo he vivido, de abajo salí del nido Y hasta ya tengo diploma, cosa que nadie ha tenido Dicen que soy presumido, pero por algo lo dicen Se les nota la envidia y eso que nada les dice Soy el famoso Luis Sánchez, Burberry, Versace Italiano, mi porte, bien Gucci, elegante Que soy de un maleante, pues no me conocen Yo puro pa' adelante, nadie impide que yo goce Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puros verdes como Frankenstein Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz